Salieron de San Isidro La Pequena Pasaron por San Clemente Los manos en la migración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era un personaje Un hembra de corazón Una hembra sí que hay un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se sienta el idol La traición y al contrario Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Caliwone se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro y andas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí van Y él les va a ganar En mi liodicia camellia Hoy te das por despedida Por la parte que te toca Tú puedes viajar en tu vida Yo me voy para San Francisco Yo me voy para San Francisco Con la doña de mi vida A ver, nos ayudan cantando, dice Sonaron siete manos, camellia y el niño mataban La policía solo hay un, una pistola tirada Del dinero viene, camellia Nunca más se supo nada